En Hualtepec, Puebla, los feminicidios parecen no cesar en la entidad, ya que este esta vez, el cuerpo de otra fémina fue encontrado sin vida flotando en un canal de aguas negras ubicado en Balsequillo. Con este es el sexto en menos de una semana en la entidad. Las muertes violentas de los anteriores casos se registraron en los municipios del Puebla, Atlisco, Tecamachalco, San Martín Texmelucan y La Fragua, este último en Hualtepec. También puedes leer, asesinan a tres mujeres en menos de 24 horas en Puebla y de acuerdo con el sol del Puebla, El hecho se registró este viernes alrededor de las 12 horas del mediodía en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Yehualtepec. Campesinos se percataron del cuerpo de una mujer con señales de tortura y lo reportaron al número de emergencias 911. Con esa muerte, se han encontrado dos cadáveres en el mismo canal. Bomberos y pobladores rescataron el cadáver con un lazo. Ascendió que la mujer de complexión media presentaba huellas de violencia, heridas provocadas con arma punzocortante y se presume, podría estar embarazada. Te puede interesar, familiares la buscaban, la hallaron abusada y sin vida. Peritos y personal de la Fiscalía General del Estado, FG, llevaron a cabo levantamiento del cadáver, la cual permanece en calidad de desconocida. Asimismo, los restos serán enviados a la morgue de Tecamachalco para determinar las causas del fallecimiento por medio de la necropsia de rigor. En esta nota, homicidio, feminicidio, seis muertes, Puebla, Balsequillo, Yehualtepec.